Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, te los decíamos. Hace unos días atrás se ha cumplido un nuevo aniversario de la creación del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia. Y en medio de todos de los que forman parte de este cuerpo y que hacen una tarea diaria, y en el medio de lo que es elegir una vocación para los chicos que están terminando este año en secundario, por ejemplo, les vamos a presentar y vamos a conocer sobre una historia de vida muy particular. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro estudio, el comisario inspector Gustavo Mormina, que él pertenece a la Dirección Provincial de Bomberos. Él ha sido reconocido por sus 25 años ya de servicio, pero en realidad lleva como 29 años al servicio del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo le va, comisario? Buen día y bienvenido a la mañana de 7 a 9. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos, comisario. Primero que todo, ¿qué se siente haber recibido una placa después de 25 años? Imagino que han pasado un montón de cosas entre los 25 años, digo, de la profesión. ¿Qué se siente ser reconocido con tantos años de servicio? Bueno, es una emoción grande que uno siente, ¿no?, de ver que nuestros pares así lo ven, y el pasar de nosotros por cada una de las unidades nos ha llegado a recibir esta placa, ¿no? Vamos a comenzar hablando desde los comienzos. ¿En qué edad y cuándo usted dice, yo quiero ser bombero, quiero dedicarme a esto, quiero que esto sea mi futuro? ¿En qué momento fue que se decidió? Bueno, esto ya viene desde la infancia, ¿no?, cuando en su momento nuestros maestros nos daban charlas de lo que era la policía, de lo que era bombero, y siempre nos ha inclinado, y en los dibujitos animados que tanto veíamos en aquellos años, tuve una leve inclinación por lo que era bombero y una curiosidad. Tal es así que, bueno, al pasar mis estudios en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y ya terminando mi quinto año, ya iba enfocando más a lo que era la carrera de bombero, y me gustaba el tema de primer auxilio, rescatar y de ayudar a las personas, ¿no? Claro, comisario, porque hay una cosa muy distinta, yo tengo mi nene también que le dice quiero ser policía, quiero ser bombero, una cosa es decirlo, y después otra cosa es ir inclinándose en su adolescencia para poder llegar a hacerlo, ¿no? Sí, ya en mi experiencia de vida he tenido que sortear distintos obstáculos en la vida privada donde me inclinaba por salvar animalitos que encontraba heridos, y todas esas cosas, desde ahí ya empezó, y bueno, me gustaba, y la parte de la medicina y todo lo demás, ¿no? Después de, sí. Comisario, ¿cómo es dedicar o entregar la vida de uno mismo a un servicio a la comunidad? ¿De qué se trata esta vocación? Bueno, aquí tantos cursos que hemos realizado, hemos tratado de volcar a nuestros padres subalternos para que ellos también puedan volcar a otra persona y enseñar, y así a los vecinos, a todo aquello que quieran saber cómo tratar a una persona o cómo saber llevar adelante una situación, ¿no? Claro, pero me imagino yo en una situación de incendios, supongamos, donde ustedes tienen que prestar este servicio, que es un servicio a la comunidad y no es más que una vocación para cada uno de los del cuerpo que ha elegido hacer esto. ¿Qué se siente? ¿Cómo se vive ese momento? No es fácil, me imagino yo, haber elegido una vocación en la que uno, a corta o a larga edad, termina exponiendo permanentemente su propia vida por sobre la vida del otro. Sí, somos conscientes, el riesgo que corremos en cada una de nuestras intervenciones, la adrenalina que corre por dentro de nosotros cuando estamos en las distintas unidades operativas y suena esa alarma que hay alguien que nos está requiriendo y tenemos que salir. Imagino cuando suena esa alarma, el comisario debe ser... Ahí es el momento donde uno tiene que concentrarse y tiene que empezar a rebolinar todo lo que ha ido aprendiendo y poder volcarlo en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Se puede en ese momento cuando suena la alarma, vos sabés que tenés que ir rápido a algún lugar para prestar, como dice Dana, algún servicio para ayudar al otro? ¿Se puede pensar en todo lo que uno ha aprendido o directamente se pone el traje de bombero y sale rápido hacia el lugar? En ese momento ya creo que ya está en cada uno de nosotros la formación en ponernos el traje y ya llegar al lugar y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Han cambiado mucho las profesiones, comisario, desde un tiempo para acá. Ahora, desde que usted comenzó hasta hoy, ¿ve que van cambiando también la gente que va aprendiendo más cosas? ¿Siente que es lo mismo cuando usted comenzó para ahora? No, es totalmente distinto, ya es mucho la mejora, ya es impresionante la conciencia que ha tomado la gente del riego de los distintos casos que... Convengamos que en el domicilio es el riego número uno porque hay mucho descuido dentro del domicilio cuando salen a hacer compras, nos olvidamos una cosita en la hornalla, una velita, una virgencita, un santo, y mientras tanto los padres salen a hacer compras en horas muy tempranas, los chicos están durmiendo y son altos los ríos que corren en el domicilio, ¿no? Comisario, ¿cómo es la vida del bombero? ¿Hay una rutina? ¿Hay horarios que no se acomodan nunca? ¿Un bombero vive tensionado? ¿Hay miedos que atraviesa permanentemente? ¿Cómo...? La vida del bombero dentro de una unidad es una permanente capacitación, una permanente lectura, una actividad física que en cada uno de nosotros ya nos conlleva que estemos bien preparados porque al momento de tener que actuar, ahí es donde más tiene que rendir, ¿no? ¿Y siente que se lo reconoce? ¿Se reconoce la labor que hacen ustedes para la comunidad? ¿O por ahí antes se reconocía menos y ahora más o al revés? No, sí se reconoce y a mí me enorgullece totalmente cuando, por ejemplo, nosotros editamos muchas charlas en las escuelas primarias y hacemos participar a los chicos, los convertimos en un momento en bomberos, en ponerle el casquito, el uniforme, hacerlo correr, llevar en partecita lo que es la manguera, trabajar como bombero, enseñarle a ellos para que puedan inculcar a sus padres porque a veces también los padres no tienen tiempo para charlar con los chicos y les enseñan ellos lo que nosotros les enseñamos, ¿no? Comisario, se lo ve con un temple muy calmo. Sí, sí, sí. Muy sereno. Y la realidad es que uno imagina que la vocación de un bombero es como la adrenalina constante, la tensión, el estrés, ¿no? No pasa por ahí o sí, pero uno ya va pidiendo herramientas para controlarlo. Con esto 29 años aprendió a... Ya aprendí a controlar, es así como dice usted en su momento. Es un poco de tensión, un poco de temor en tratar de errar a algo, pero gracias a Dios, uno de los obstáculos eso lo va corrigiendo y te va perfeccionando, ¿no? Y podés manejarlo en los obstáculos. Pero que utilizan, por ejemplo, técnicas de meditación, de relajación, de respiración o ya con la experiencia uno va sabiendo más o menos amortiguar. Es una técnica de respiración y de asimilación y de decirme, tomo un tecito en cinco minutos y pienso lo que tengo que hacer, ¿no? Mientras charlamos con el comisario, estamos viendo imágenes de algunos cursos, de algunos rescates que ellos han realizado con el cuerpo de bomberos. Comisario, en estos 29 años, ¿siempre hay algún momento que usted recuerda que dice me va a marcar para siempre? ¿Se acuerda, recuerda algunos de esos momentos? Yo imagino que como bomberos deben ser muchos los rescates que han hecho y las intervenciones que han tenido. Pero digo, ¿alguno en especial que se acuerde que usted diga, bueno, me toca retirarme dentro de poco ese momento va a marcar para siempre? Sí, el que tuve hace unos años atrás cuando en alta hora de la noche un vecino de la ciudad del Carmen nos informa a la guardia de que su hija había salido con un fin de... había dejado una nota en el domicilio con un fin de ir y quitarse la vida. Tal es así que toma la ruta 9 a la altura de la Ciénaga. Y yo ya en mi domicilio recibo esa información por parte de la guardia y me voy en mi vehículo particular a las 3 de la mañana. Y cuando llego al puente, al chorro del dique de la Ciénaga pescadora me hacía enseña que había pasado una chica corriendo, llorando y me bajo del auto y cuando ingreso por costa del margen del dique de la Ciénaga siento ya en el agua unos 30 metros más o menos que alguien chaponeaba y oscuro y bueno, no atiné a nada, ni siquiera al celular, nada, me pude sacar a la bolsa y me tiré y ya hace un día y la logré rescatar y bueno, hacer las tomas de los signos vitales y todo lo demás en la costa ya rescatada a la menor y a llegada de mis compañeros, el grado de hipotermia que tenía era impresionante le hicimos los primeros auxilios, la llevamos en nuestro vehículo particular hasta el nosocomio local y bueno, luego se la puso en manos progenitores y de los médicos de guardia, gracias a Dios con vida y fueron reconocidos por mi padre y todo lo demás. Eso le iba a preguntar, por suerte le pudieron saber, la verdad que cuando cuenta se me pone aquí la piel de gallina y veo la emoción de él también. ¿Cómo fue el después? Porque a lo mejor uno en el acto actúa como un profesional, como una persona capacitada para este tipo de situaciones, ¿no? Pero el minuto exactamente después de que ha pasado la situación esta repentina ¿cómo se vivencia del otro lado? Bueno, ya después una vez recatada la chica, todo recién me entra la tembladera como quien dice gracias a Dios la recaté con vida, a posteriori y después al otro día ya más calmo, más tranquilo fuimos a visitarla, pude dialogar, pude recomendarle por qué había tomado esa decisión sacarle cositas y bueno, tratar de inculcarle que eso no nos lleva a nada, ¿no? Comisario, en ese caso usted por suerte pudo salvar a esta menor, pudo dejarla con vida pero en caso de que no suceda así, el acompañamiento, porque yo imagino uno, el bombero es una persona común y corriente y también pasa por estos temas de, usted dice recién, me agarró la tembladera ¿tienen algún apoyo psicológico? ¿tienen alguien que lo acompañe? ¿o directamente entre compañeros se van apoyando y acompañando? Tenemos hoy, hoy en día tenemos el gabinete psicológico que apoya mucho al personal pero en su momento nosotros charlamos con la guardia, charlamos, corregimos a veces detalles y errores para ir cada día tratando de ser mejor, ¿no? Y también este caso de que usted pueda charlar, ¿no? con la persona que intentó quitarse la vida que pudo salvar, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué tomaste esta decisión? Digo, también darle como usted como bombero una contención a esta menor, ¿no? Sí, una charla que hoy en día permanentemente nos van a visitar, están totalmente agradecidos nos invitan a comer, bueno, otra experiencia grande que tuvimos fue en una pileta también ahí en el dique La Ciénaga, donde un menor de una delegación de escuela se desaparece del grupo y bueno, hasta que se dio cuenta su docente estaba sumergido en la pileta, ¿no? Y ya de ahí lo llevaron sin vida hasta nuestra unidad le hicimos, preguntando ellos dónde quedaba el hospital para llevarlo porque se había ahogado y bueno, ¿dónde está la persona? la tenían en el auto, la descendimos a la unidad le hicimos las primeras maniolas, el RCP y gracias a Dios logramos recuperar la vida nuevamente hasta que llegaron la ambulancia al hospital Por suerte, comisario, y usted lo que está contando, tienen cursos constantes van capacitándose constantemente para poder llegar en casos extremos como lo se está contando, a poder salvar la vida, ¿no? Permanentemente estamos capacitándonos, sí, en cuanto a primeros auxilios, RCP estricación de pacientes, atención de pacientes politraumatizados tenemos diversos cursos A lo que yo apunto, comisario, es que no solamente el bombero va a apagar un incendio O sea, también ayuda a la persona, la contiene, en este caso le puede salvar la vida ¿Cómo es la formación actualmente para un bombero, para ser o llegar a ser bombero? Bueno, es un estudio permanente a ellos, se capacitan un año de escuela donde ahí a ellos se les enseña la vocación en sí, primero auxilio, el trato con las personas porque en una guardia de bomberos te llega de todo, ¿no? Y vos tenés hasta de partero, que ya ha tocado mucho de los casos, en colectivo Bueno, la tarea es amplia la del bombero Prácticamente seríamos auxiliares de los médicos, ¿no? Claro En primer auxilio ¿Cuánto tiempo le queda para retirarse? Si Dios quiere, un año Un año ¿Y qué es lo que siente que va dejando? No quiero ni pensar en que ya voy a dejar esto, pero bueno Se puede pensar porque muchas veces uno habla, por ahí tiene más contacto con un futbolista y siempre se habla, ¿no? De que los futbolistas cuando se están por ir, les cuesta, les cuesta irse, les cuesta dejar el fútbol Imagino que sucede, en su caso sucede lo mismo, después de tantas cosas vividas Sí, en realidad sí, bueno, ya me voy haciendo consciente de que tengo, que ya ha sido mi pasar y empiezo en estos momentos a volcar todos mis apuntes, todo lo que pueda, a la guardia, a los distintos oficiales y les voy inculcando que se capaciten, que pidan los cursos ahora que son jóvenes porque ya cuando ya llegan a ser personas adultas, ya es un poco más imposible estudiar, ¿no? ¿Es limitante esto de la edad, digo, en cuestiones físicas para un bombero? No, yo tengo 51 años y hoy en día todavía sigo en actividad y me gusta la parte física, ¿no? Y me mantengo y sé que así puedo responderle a la sociedad, ¿no? Y cómo es compartir su experiencia, porque ustedes, recién comentaba usted que brindan un montón de talleres, de charlas, comparten con chicos más chicos o capaz de diferentes niveles educativos, ¿cómo es transmitir esta experiencia después de 29 años de servicio? Es hermoso, ¿no? Y en un momento dado es un poco un relajamiento para nosotros es decir, bueno, me tomo un tiempito y juego, comparto con los chicos y enseñarles a ellos casos puntuales, ¿no? De los peligros que pueden suceder en el domicilio y qué es lo que tienen que hacer al momento que no están los padres Por ejemplo, cerrar una llave de paso de gas, cortar el suministro de energía eléctrica Lo primero, lo básico, para que no pueda llegar a posterior una desgracia, ¿no? Para las escuelas o las personas que quieran contactarse con ustedes, para alguna charla ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden acercarse a la dirección de bomberos? Desde ya están abiertas todas las líneas de la Dirección General de Bomberos para editar las distintas charlas de primer auxilio Es muy normal que el docente no sepa cuando un alumno se ha atragantado con un caramelo las maniobras de Greenwich, todas las maniobras que uno puede enseñarles para que puedan salir del paso hasta que lleguen los servicios médicos, ¿no? Comisario, tiene un extenso y amplio currículum de toda su trayectoria Tiene ya 29 años de servicio a la comunidad Una gran vocación como la que es ser bomberos Y del otro lado de la pantalla hay un montón de jóvenes que están terminando el secundario este año y que por ahí proyectar sobre qué van a hacer o sobre elegir una vocación suele ser algo que genera cierto movimiento, cierta crisis, cierta incertidumbre ¿Qué mensaje le puede transmitir usted para aquellas personas que a lo mejor en algún momento de su vida han considerado elegir esta vocación? Bueno, yo le diría a ellos de que elegir esta profesión de bombero que lo hagan, que lo hagan que es muy lindo, lo va a reconfortar lo va a llevar a otro camino que es el de salvar vida el de poderle enseñarle a su vecino, a su amigo, a la persona que ellos más quieren cómo puede salir adelante en una situación que se le presente, ¿no? y que, bueno, es una permanente capacitación, no es una dejadera en cuanto a la persona y van a ser conscientes de que cuando eligen esta carrera de bombero van a estar siempre al servicio de la comunidad y a quien lo necesite, ¿no? Gustavo, realmente felicitarlo por su labor, felicitarlo por la cantidad de años que está brindándose usted como persona y como bombero hacia la sociedad así que nada, agradecerle por su visita, agradecerle por estos minutos con 17 a 9 más y nada, esperemos que cuando termine el año, o su año por lo menos esté tranquilo porque yo creo que por lo menos lo que dicen los papeles ha hecho las cosas Desde nuestro lugar, reconocer la labor diaria en nombre de usted a todo el cuerpo de bombero que como dije es una vocación muy particular como un montón de aquellas vocaciones que están dedicadas nada más ni nada menos al servicio de la comunidad que expone la vida de uno mismo por la vida del otro eso me parece que es un gesto invalorable Muchísimas gracias, ya estamos al servicio de ustedes para cuando lo requieran, ¿no? Muchísimas gracias Compartimos la historia de vida, la experiencia laboral y estos 29 años de trayectorias en la dirección del cuerpo de bombero de la policía de la provincia nos acompañó esta mañana el comisario inspector Gustavo Mormina Interesantísimo lo que uno puede descubrir, ¿no? Muy interesante, tal cual, muy interesante Por ahí uno dice, ah mirá los bomberos, la policía Sí, uno sabe la labor que hace pero realmente uno no sabe la vocación y todo el trabajo que hacen día a día para capacitarse y para poder ayudar a la población